...pasos en la comunidad asuana de Viajama. Las autoridades abrieron una investigación. Héctor Abreu nos tiene los detalles. Buenas tardes, Héctor. Gracias, buenas tardes. Como ustedes se han adelantado, la muerte de un nacional haitiano aquí en la comunidad de Viajama, en el municipio de Las Yayas, mantiene un enfrentamiento entre los comunitarios, exigen de las autoridades la salida inmediata de estos extranjeros. Y nosotros les tenemos miedo a esos haitianos, no podemos salir a buscar leña, no salimos a cortar una escoba, porque cuando uno se encuentra por ahí, con los montes, con ellos, y por eso nosotros les tenemos miedo, y nosotros queremos que los saquen de aquí. Bueno, la situación de nosotros aquí, con los haitianos, ahora mismo está precaria, porque ellos viven en los montes robando y matándose unos con los otros. El hombre que no pudo ser identificado recibió varios machetazos en el cuello y las autoridades trabajan para identificar a los autores de este crimen. El cual falleció por alguna herida corto, contundente, en cuello anterior. Estamos investigando productos de armas del mar blanca y estamos investigando los fines de verdad de llegar a la verdad sobre este hecho. Los residentes aquí en la comunidad de Viajama también se quejaron, ya que según señalaron, los miembros del ejército solo vienen a extorsionar a los extranjeros en esta comunidad. Yo tengo el ejemplo de que haitianos aquí se lo han llevado, y se lo han llevado con dinerito en los bolsillos, con cedulares, y se lo han llevado en migración, y a 24 horas, más tardar las 6 horas, aquí están otra vez. Y lo que dicen es, ah, no, que le dio el cedular y me soltaron, o que le dio lo que tenía y me mandaron. Al momento de las autoridades hacer el levantamiento del cuerpo de este hombre, no tenía documentos. El cuerpo fue levantado y llevado al Instituto de Patología Forense a la espera de cualquier familiar. Esta es toda la información que tengo desde el municipio de Las Yayas. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias. Héctor, gracias. Y captado en cámara, quedó el momento en que dos hombres encapuchados penetraron a una vivienda en el sector Yuliza, en Villa González, de donde robaron dinero en efectivo y prendas. El video se observa cuando los hombres llegan con un arma de fuego a bordo de una motocicleta y se les escucha decir, nos mandaron desde lejos. Tenemos días detrás de ti. Una vaguada provocará esta tarde lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre distintas localidades de las provincias ubicadas en las regiones noreste, sureste, suroeste, cordillera central y la zona fronteriza debido a una vaguada. Un fuerte ventarrón derribó árboles en los municipios de Tamboril y Santiago, reportó la Defensa Civil. Francisco Arias, director regional del organismo, informó que las lluvias también provocaron la interrupción momentánea del tránsito vehicular. Informó que en Salcedo, Moca y algunos puntos de la provincia de Valverde también se registraron árboles caídos durante el fin de semana. Y en pantalla le recordamos nuestra pregunta del día de hoy. ¿Cree usted que el sistema sanitario en el país está preparado para poder atender posibles casos de Antrax frente a las sospechas de posibles casos en Haití? Recuerde utilizar nuestro hashtag Opina S&N a través de nuestra cuenta de X. En breve, sus comentarios. En tu mundo, en Estados Unidos, continúan importantes figuras demócratas apoyando...